El actor Daniel Craig y la actriz y modelo británica Rachel Weiss se convirtieron en papás de una niña, así lo informó Daily Mail sin proporcionar más detalles sobre la pequeña. En abril se dio a conocer la noticia de que la pareja esperaba a su primer hijo en común. Vamos a tener un pequeño ser humano. Lo mostraré pronto. Daniel y yo estamos muy felices, expresó la actriz. Rachel Weiss ya tiene a un hijo llamado Henry de 12 años, fruto de su relación con Darren Aronofsky, mientras que Daniel Craig tiene a ella de 26 años, producto de su anterior matrimonio con Fiona Laudon. Más noticias en MSN Las estrellas que fueron padres tarde en sus vidas que en Galería de WWE.